Chicos, bienvenidos al segundo episodio de Pokémon Rojo Espectro Estamos aquí en Ciudad Verde, después de comenzar en el episodio anterior Con nuestro inicial, con nuestro Horsea Un Horsea inicial, sí, puede ser un Kindra interesante, o no, ya veremos Tiene habilidad Entusiasmo, he mirado que es Entusiasmo Vale, Entusiasmo hace que De hecho lo tengo aquí Hace que, aumente el ataque un 50% Pero reduce la precisión un 20% De ataques físicos De ataques físicos Es decir, ese 8 de ataque físico Con un 50% más, son 12 De ataque físico, que tiene Horsea Pero claro, a cambio, le baja mucho La, eh, precisión Le baja un 20% la precisión Esa bajada de 20% de precisión Más 85% de precisión de doble gofetón Hace que quizá no sea demasiado interesante ¿Qué sería interesante? Movimientos que no fallen Un golpe aéreo, que es un movimiento que no falla nunca Con esta habilidad Ojo Ojo, eh, sería un golpe realmente duro Eh, pero bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo con José Ángel Ya pues tenemos a nuestro Jordi Eh, nuestro Rattata Con absorción eléctrica Cambia electricidad en PS Bueno, esto sabemos que, como funciona Si me hace cuenta que eléctrico, pues Hostias, y yo pensándolo Y yo pensándolo del Marip Pero si tengo a Jordi con absorción eléctrica Jajaja Y yo rayándome por el combate contra Gary Porque tiene a Marip Pero si tenemos a absorción eléctrica Bueno, 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 bueno Es verdad, no había caído, tío Bueno, las ataques son una mierda Pero si le aguanta un puño entró en el Marip A mí me vale Y después nos ha demon Que no lo habíamos visto Tiene robustez Calma La robustez aquí no funciona como funciona actualmente La robustez aquí Anula golpes fulminantes Como ya dice ahí Golpes fulminantes son el frío polar Son la fisura No sé si hay alguna mala, ¿verdad? Frío polar y fisura Vale Anula golpes así Grande el motos Ataques Bofetón lodo Danza lluvia Absorber y picotazo La danza lluvia Mira, por ejemplo Sería interesante Abrir con demon Danza lluvia Y después José Ángel sale con el aeropulso Ojo a eso, ¿eh? Eso sí puede ser interesante Tiene picotazo Que es esta, por favor Absorber no es muy potente Y bofetón lodo tampoco Pero baja la precisión Bueno, pues eso es lo que tiene Nuestro querido demon Nuestro querido Ledybar Vamos a ir a atrapar, chicos A la bosque verde Vamos a ir a atrapar A la bosque verde Por cierto Entusiasmo También hace Que Voy a subir a estos 2 al 5 Entusiasmo también hace Que aparezcan Pokémon salvajes De más nivel ¿Vale? Hace que aparezcan Pokémon salvajes He estado leyendo Y por ejemplo Si en una ruta Salen Pokémon De entre nivel 15 y 20 Si el primer Pokémon Del equipo Tiene entusiasmo Hace que Haya Más opciones De que salgan De nivel 20 Que de nivel 15 Entonces Igual Igual no me renta Tener a José Ángel De primera Si me conviene Tener a Jordi Para que me salga Un Pokémon aquí Al 2 o al 3 Fácil de atrapar Igual Igual renta eso Igual renta eso A ver Eh Hombre ya que estamos Voy a intentar Voy a ir por este objeto Chicos Y tenemos Primer Pokémon de ruta En el bosque verde Es un bicho Es un Silcún Pues mira No me disgusta Evolución al 10 No me disgusta El Silcún No me disgusta Silcún No me disgusta Vamos a hacerle restricción A ver que tiene Nivel 4 Torbellino A ver que me quita Vale no me quita mucho No me quita mucho Pero me deja atrapado En el torbellino Cuidado con eso Cuidado con eso Vamos a hacerle giro rápido Uff Ah claro Con el giro rápido Me quito el torbellino Oh maravilloso Lo he hecho sin querer Podría decir que lo he hecho a propósito Y darme las aquí de super pro Pero no No lo he hecho sin querer Giro rápido Eh Vale Tiene día de pago Giro rápido Vale yo creo que ahí ya Está Está atrapable Silcún Estás atrapable Eh amarillito Fockebol Y te vienes para casa Dos Tres Y ahí está Atrapado ese Silcún Chicos Vale 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 No está mal tener un Beautyfly Que es un Pokémon ya en última evolución A nivel 10 No está mal No está mal No está mal Lo vamos a llamar Nicolás Lo vamos a llamar Nicolás Vale lo vamos a llamar Nicolás Eh Chicos estos episodios los estoy grabando Con bastante antelación Respecto a cuando lo suba Entonces El tema de los motes Y de leer comentarios y tal Es complicado Es complicado Vale Lo digo para que lo tengáis en cuenta Pero No voy a grabar toda la serie Sin leer vuestros motes Así que dejadme vuestros motes Si queréis En episodio 1 En episodio 2 Vale Y ya los iré poniendo próximamente A ver que tiene Tiene despiste Evita la atracción Bueno Evoluciona Evoluciona Va a cambiar de habilidad Así que No hay problema en ese sentido Y después tenemos Torbellino Día de pago Mordisco Y pin misil Ojo el pin misil Pin misil está a favor Ojo eh Ojo cuidado eh Ojo cuidado Pin misil que es Es físico Sinceramente no sé si Beautyfly Es físico o especial No tengo ni idea Vale vamos a cambiar a Ratata Vamos a poner a José Ángel Que por cierto Está a punto de subir de nivel Y vamos a coger esto que es Ceniza sagrada Esto para que es Recuperar todos los Pokémon debilitados Reservando todos sus PS No vale para nada No vale para nada Estoy enloque Silcun A ver rueda fuego ¿Cuánto le he quitado la rueda fuego? Buah La rueda fuego No he fallado ni una rueda fuego Vale ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente La rueda fuego A pesar de ser un movimiento físico Aquí en esta generación Todavía es especial Y que el cambio que yo intenté hacer De ponerlo Físico y no especial No han colado Eh Una pena eso eh Una pena Bueno vamos a curar chicos Hemos atrapado un Pokémon En el bosque verde Ya realmente no podemos atrapar más Hasta que pasemos Ciudad plateada Así que toca enfrentarnos a Gery Vale Para enfrentarnos a Gery Vamos a ir por partes Lo primero Vamos a intentar atravesar esto Sin enfrentarme a nadie Vale perfecto Y ahora Este combate Está a nivel 9 No voy a ser tonto Lo siento chicos Pero no voy a ser tonto Si puedo estar hasta nivel 9 Voy a estar hasta nivel 9 Quiero aprender anulación Te diría de quitar el doble bofetón Pero este doble bofetón Es bastante potente Si hace 5 golpes Más la habilidad que tenemos De entusiasmo Cuidado Voy a quitar el malicioso Y después hemos dicho hasta el 9 Bueno voy a subir Voy a subirlos al 8 Vale Quiero aprender relevo Si tuviese algo Para potenciarme Pero es que no tengo nada Para potenciarme ahora mismo Ahora mismo Me vale Me vale Me vale verga Ahora mismo Me da absolutamente igual eso Vale Tenemos un subal 8 Sorpresa Sorpresa me gusta Me voy a quitar el absorber Sorpresa me gusta ¿Por qué? Porque metes una sorpresa Y eso Vas a golpear Tienes prioridad El otro retrocede Es un turno Que le haces un golpe De gratis Vale Vamos a subir a Nicolás También Megacuerno Megacuerno Ey Jeje Ey 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 Quítame el día de pago Megacuerno Megacuerno Es el ataque más potente Que hay de tipo bicho Megacuerno Es el ataque más potente De tipo bicho ¿Cuánto tiene de potencia Megacuerno? Uy Nicolás Nicolás chicos Veo cosas eh Veo cosas Catorce defensa física Catorce defensa física Nueve defensa especial Hostia que defensas tiene el Eliva ¿No? Once veinte Once once ratata Dieciséis nueve José Ángel Vale ¿Con qué vamos a salir en este combate chicos? ¿Con qué vamos a salir en este combate contra Eddy? Yo creo que el Marib no lo saca de primeras Teniéndose en cuenta Y que tenemos al Demon con sorpresa Quiero que lo mejor es salir con Demon ¿Vale? Quiero que lo mejor es salir con Demon Vamos chicos Lo tenemos aquí ya eh Buf Eh espectro ¿Vas a la liga Pokémon? Olvídalo Seguro que no tienes ninguna medalla El Guardian no te dejará pasar Dime ya son más fuertes tus Pokémon Pues vamos a comprobarlo A ver Y primer combate Gordo de verdad De hecho primer combate No nos hemos enfrentado a ningún entrenador todavía Más que a Gary Cuando cogimos al inicial Dime que nos sacas a Marib De primera vez Why not Why not al nueve Why not al nueve Tenemos el megacuerno de Silcún El megacuerno de Silcún Cuidado Vamos a meterle una sorpresa Vale que esto tiene prioridad Vale no le he hecho una mierda Eh Vamos con Nicolás ¿Cómo que va a tener ¿Estás vacilando? ¿Cómo? De manera random Al why not le ha salido la sombra trampa Me estás vacilando Me estás vacilando Estás vacilando muchísimo además Muchísimo Vamos más rápidos Bájale la precisión Vale ¿Cómo gano yo el combate a este way not? Al que le quito esa vida Pues primero O que el way not no tenga nada para hacerme Que de momento me ha hecho una neblina Que no vale para nada O que yo empiece aquí A bajarle precisión Y precisión Y precisión Y no me ha golpeado Estímulo Eh Vale de momento he golpeado Y le he bajado ya dos veces la precisión Tercera bajada de precisión Eh no No he bajado la precisión ¿Por qué? No me digas que la neblina Cubre de la bajada de características Me está dando a mí que sí Voy a tirar de picotazo entonces Le hace algo más Pero mirad lo que me quita Tú 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 Es que esto Esto es un canteo De verdad Way not con sombra trampa Yo flipo Estoy flipando muchísimo Vale La neblina se agotó Bofe todo lobo Le aguanto uno Si no me hace crítico Le aguanto uno Si no me hace crítico Lo bajo de precisión Estímulo Que tenga que estar curando En el primer combate que tengo Porque me encuentro Un way not con sombra trampa Yo flipo 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 muchísimo Eh No sé cuánta bajada de precisión Man ya Si dos Tres Oye hijo Neblina Ha cubierto Todo Pokémon enemigo Vale La neblina Pero la neblina No No Recupera No restaura las características Que yo sepa ¿No? Es decir Las bajadas que yo ya le he metido Ah Vale Las bajadas que yo ya le he metido Las tiene Picotazo Vale Estamos a punto de vencer al way not He tenido que gastar una poción Vale Ahí está ese boss de top lodo Que ha servido de algo Vale 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 Difícil el way not Difícil el way not Pero espérate Que lo que le queda aquí Es el marip Y way not Nos aprendemos Que el way not Tiene sombra trampa Nos aprendemos eso Eso que no se nos olvide Way not sombra trampa Vale Vale el marip Ademo lo revienta José Ángel lo revienta Nicolás Hombre yo creo que Nicolás Algún golpe le aguantará Pero tenemos a Jordi Con absorción eléctrica ¿Qué le puedo hacer con Jordi? No le puedo hacer casi nada Pero vamos a ver Que me puede hacer el marip a mí Vamos a ver Que me puede hacer el marip a mí Con puño trueno Que sabemos que lo tiene No puede hacérmelo Bueno a ver Si puedo hacérmelo Pero no le vale de nada Marip al 9 ¿Qué me hará? No lo sé Voy a hacerle restricción Que esto No le va a quitar mucho Pero le va haciendo Piel tosca Daño secreto Tócate los huevos Daño secreto Y me paraliza Y me paraliza Divide dolor Vale No me he quedado paralizado Eso ha estado muy bien Eso ha estado realmente bien No me he matado a otra Si le hago otra vez Divide dolor Otra vez le voy a quitar vida Pedrada No me hagas 5 Ni me hagas críticos Ni mierdas Toma crítico Si me hace 2 Me mata Si me hace 2 más Me mata Jordi Se ha librado Jordi 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 La librada La librada es real Jordi La librada es real Jordi Jordi Te has librado De que no te haya hecho Otra pedrada Madre mía Pedrada Vale De monca de una José Ángel Es más rápido Que Que el Mari Yo creo que si Porque después Nicolás 9 de velocidad Y es bicho Tampoco aguanta la pedrada Yo creo que aquí la opción Es José Ángel A ver Rezar porque no me haga la A ver A ver Como me tira un puño El trueno Yo apago Y me voy Si me tira un puño El trueno Prediciendo un cambio Yo apago Y me voy Y la pedrada Vamos a ver Porque si me mete algún Crítico en la pedrada Y me mete 5 Daño secreto Vale Aguantamos bien Hidropulso Te lo cargas 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 al Mari Chicos Respiremos Respiremos Porque hemos salido Con vida Con una poción menos Pero con vida Con vida Has tenido mucha suerte Bueno a ver He tenido mucha suerte Me has paralizado Al primer daño secreto Después De meterte Uno o dos Bofetos los Me has acertado Casi todos los golpes Hasta que no le he metido Más Bofetos los No he empezado a fallar Es decir Que he tenido suerte Igual has tenido tú Why not Tenía sombra trampa Why not sombra trampa Es que me estás vacilando Why not sombra trampa Tío Que estás random el juego Y ha salido Why not con sombra trampa Joder Dice que los entrenadores De la liga Pokémon Son muy fuertes Tengo que buscar Una forma de vencerles Deja de perder el tiempo Y muévete ¿De qué vas? ¿De qué vas? Flipao ¿De qué vas? ¿De qué vas? Flipao Vamos a cambiar a José Ángel Chicos Y ahora sí Nos vamos a ir Al bosque verde Madre mía Qué sufrimiento Qué sufrimiento Este inicio de juego Qué sufrimiento Este inicio de juego Y qué sufrimiento Que no voy a poder Atapar ningún Pokémon más Hasta Hasta después de pasarme Aquí Aquí hay bastantes combates Hay bastantes combates Objetos Creo que no tanto Aquí había un objeto Sí Vamos a ver qué es Vaya zanama Vale Esto es para recuperar PP Digamos que es como un Heter o algo así Podríamos decir Hoy cojo José Ángel de primeras ¿Qué pasa o qué? Sí Vale Bosque verde A ver Aquí me había salido Un Silcón Vale Me sale otro Silcón Vale Cae de una rueda de fuego Así que este Mira Para subir de nivel Está realmente bien Y aquí tenemos chicos Un Cazabichos Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Tienes Pokémon? Sí Al ataque Pues al ataque Al ataque Este es el Cazabichos Jano Cazabichos Jano Silcón Silcón al 6 Vale Rueda de fuego No sé si aguantará El Silcón al 6 Al 4 no aguanta Al 6 Al 6 tampoco aguanta Perfecto José Ángel Maravilloso Maravilloso Ganamos 90 de experiencia Casi al 9 Y me tapo Es que al final Teniendo en cuenta chicos Al poner a Pokémon De una fuerza similar Pues oye Si aquí me saca bichos Pues me está sacando bichos Pues me está sacando bichos Es un poco así ¿no? No tiene por qué sacarme bichos Me puede sacar otro Pokémon Pero me saca bichos Bueno Es lo que hay Por aquí hay otro Me voy a enfrentar a él Sí Hola Buenas tardes Eh Hay que tener disciplina Para ser entrenado al Pokémon Sí, sí, sí Tranquilo Tranquilo Podría Florentino ¿no? Domín Azuril ¿Veis? Aquí ya No sé qué ha dicho Me he sacado un Azuril Y en esta generación Es tipo normal Tiro pulso Tiro pulso Así de tranquis Oja Buda ¿Qué hace el Azuril con oja Buda? Aguántalo, aguántalo, aguántalo Es un Azuril de mierda Es un Azuril de mierda Vale, 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 vale Vale Es un Azuril de mierda Pero si ese Si ese ha oja Buda Me la mete otro Pokémon Cuidado 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 Pichu Pichu El Tyrog tipo lucha Voy con Demon No sé qué tendrá el Barferme Pero si me hace algo de tipo lucha Demon resiste por 4 ¿Eh? Telepata Esto es para no fallar, ¿no? El siguiente golpe ¿Puedo meter la sorpresa? Acaba de entrar al combate No tengo muy claro cómo funciona la sorpresa Por eso que a eso le voy a hacer picotazo de super eficaz Vale, quitamos de la mitad de la vida A ver qué hace A telécopa, vale Vale Nos olvidamos de este Tyrog Ya estamos viendo variedad, ¿eh? Ya no solo son bichos Vale Jordi en experiencia Demon también Y ahora vuelve Pichol combate Así que vuelve Jordi con su absorción eléctrica La restricción antes le ha quitado bastante Voy a hacerlo otra vez Vale Reserva Resérvate lo que quieras Giro rápido Uy Casi Vale Está muertísimo No sé que estás fijo con la reserva Vale Combate ganado Combate ganado Sin muchos problemas Y esto es Incienso marino Esto potencia ataques de tipo de agua Sí 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 Hostia, pues Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ni tan mal Vale 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 Perfecto Cambio de Pokémon de primeras Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Vamos con Nicolás un poquito, ¿no? Vamos con Nicolás un poquito Que quiero subir de nivel a Nicolás Por aquí Objetos No, creo que no hay ¡Oh! Númel, tío ¿En serio? Podría salir Númel aquí ¿En serio? Podría salir Númel aquí Y torbellino Matado de uno, ¿no? Hasta el nivel 3 Vale, vale, vale Tío, Númel, ¿eh? Buah, Númel Númel Pokémon Muy interesante Bueno, sí Me iba a enfrentar a ti Pero, bueno, sí Que sí Cazabichos, Antón ¿Qué tienes? Un Fibas Vamos con Megacuerno No lo falles Psíquico Hostia, son Fibas Megacuerno, vale No falla el Megacuerno O sea, no, que le quita, ¿eh? Oh, chicos Ese Megacuerno Cascun O sea, es que le es más rápido ¿Lo mata de una rueda de fuego? Sí Sí Lo mata de una rueda de fuego El Cascun Sí Vale, perfecto Ahí ya está Seguimos subiendo de nivel, chicos Seguimos subiendo de nivel A ver si me aprendo Cómo es el bosque verde Por aquí abajo Es por aquí abajo Después aquí arriba Hay otro entrenador Y quedaría el último Merapod Merapod Nivel 4 Nada, paso Paso Va a estar muy pesado Y tampoco me va a dar Muchísima experiencia Vale, está este Que está aquí de espaldas Y hay otro más abajo Eh... Nicolás Nicolás Nicolás, a ver qué tiene ¿Sabes que los Pokémon evolucionan? Sí Y los bichos lo hacen muy rápido Hola ¿Quién eres? El bichos Carmelo Y un Ralts ¿Quieres un Ralts? Pues yo tengo un Sil Un Silcum Un Silcum con Megacuerno Ni me polvo No es lo que me quita esa ni me polvo Cuidado Cuidado que es Ralts Cuidado No me quita mucho Megacuerno Y Ralts Al carrer Cuidado Nicolás Cuidado Nicolás Cuidado Cuidado Veo cosas con Nicolás Veo cosas Nivel 9 A un nivel de evolucionar Perfecto Iglibuff Tipo normal No tengo realmente nada Para este Iglibuff ¿Qué puede tener Iglibuff? Ni idea Voy con Megacuerno No sé qué puede tener Iglibuff No sé qué puede tener Pero no creo que tenga mucho ¿No? Nivel 7 ¿Sorpresa? A ver la que... No le quita mucho No le quita mucho Vamos a tirar el picotazo Que por lo menos tiene el esta Para favor Vale Hidropulso Vamos a ver eso No quita nada No quita nada Picotazo Hidropulso Picotazo Vale, fuera Demo suba al 9 Perfecto Merapop Pues tenemos el picotazo Tenemos la rueda a fuego De José Ángel Rueda a fuego Metapod no aguanta ¿No? No aguantas No aguantas Si si aguanta No creo que me va a dar un poco Rueda a fuego Y ese metapod al carrer José Ángel Sube al 10 Ojo Sube al 10 Sube al 10 Y sube al 10 Bien Bien chicos Bien 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 Nivel 14 está broke Es decir Todavía tenemos margen Para subir de nivel De hecho Tendremos que usar caramelos raros Para subir de nivel Porque Porque es así Porque quedan 4 niveles Queda Queda bastante Vale Vale Quiero saber lo que ha pasado El antídoto Se ha sustituido Por incienso marino Y claro Antes había un antídoto Y aquí hay otro antídoto Es la teoría que tengo No sé si la teoría Es cierta o no Pero yo de momento Tiro esa teoría Vale Como tenemos a Nicolás Con el torbellino Pues se lo ponemos a Nicolás En el antídoto Mientras no tengamos Un objeto mejor Y ya está Y por cierto Esto como funciona A ver Al llevarlo Lanzo un destello Que baja la precisión Le voy a poner esto a Jordi A ver como funciona Porque no tengo muy claro Como funciona ese objeto Vale Me queda el último combate De aquí Del bosque verde Voy a poner a Jordi De primeras Es que creo que no Creo que no lo mató Con golpe al número Si no Le atacaría Pero es que creo que no lo mató Con golpe Último combate Del bosque verde Y último antes de llegar A ciudad plateada Espera ¿Por qué tienes tanta prisa? Pues porque quiero llegar A ciudad plateada Y conseguir la primera Betalla de gimnasio Hola Cazobichos Sammy Tiene un poco Sanker Vale Sanker al 9 Tipo planta Vamos con Tenemos a Chupavidas Chupavidas Lo que pasa es que Chupavidas No es tan potente Como lo es actualmente Actualmente Chupavidas tiene 80 de potencia Este tiene 20 Absorber Joder Nada Pues la pelea De Chupavidas Absorber No, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho un crítico? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho este? Yo no me he hecho ataque furia Cuidado Es que ataque furia Si me haces 5 Si me haces 5 Y un crítico Tupavidas Pero espérate Porque si me haces ataque furia Otra vez Cuidado, eh Vale Cae, cae, cae No estaba seguro De si caía uno, eh Cuidado El Sanker Jordi Jordi está coqueteando Con la muerte Jordi está coqueteando Con la muerte Porque si no mato al Sanker Si no hubiese matado al Sanker Y me llega a meter ataque furia Y me vuelve a hacer 5 Jordi no lo contaría No lo contaría Pero vale Lo tenemos, chicos Sube Jordi al 9 Vencemos ahora El cazabicho Sammy Y con esto Podemos dar por terminado El bosque verde Vámonos, chicos A la ruta 2 Y vámonos La ciudad plateada Vamos a curar Vale Vamos a curar Por favor Por favor Vamos a curar Vale Hoy no nos vamos a enfrentar A Brock, evidentemente Estamos de minuto ya Casi 27 Pero sí hay que enfrentarse Yo creo que sí hay que enfrentarse Ya a los súbditos De Brock No sé a qué nivel están Pero bueno Vamos a enfrentarlos a ellos Aquí Aquí tiene que haber Algún objeto oculto No me jodas, tío Aquí Tío, no puede ser No me creo Algo había Es una Safari Ball Que Que no vale para nada Safari Ball Pero bueno Hola Ah, bueno Bueno, sí, sí, sí No me cuentes tu vida No, no, no No, no, no Adiós Adiós Vale Hay solo un súbdito Solo hay un súbdito Antes de enfrentarnos a Brock ¿Con quién abrimos? Vamos con José Ángel No, ahora mismo José Ángel Yo creo que es el que más seguridad me da Nicolás tiene que evolucionar Pero bueno Alto ahí, enclenque Todavía estos años Luz de retar a Brock Espérate Espérate Espérate, hijo Campista Angelito Madre mía Angelito Zindacuil Pues mira Pues buena lección La de José Ángel Maravilloso Que a Zindacuil ojo, eh Zindacuil, ojo, eh Hidropulso Hacer rastreo Hidropulso Caes de una Caes de una Vale, bien, bien, bien Zindacuil tiene que dar buena experiencia ¿Verdad? 138 Está bien Está bien Jigglypuff Vamos con Nicolás, tío Que quiero subirlo al 10 A ver si lo evolucionamos hoy Y si no, pues nada Pues ahora que Inflarlo a caramelos raros Nivel 11 el Jigglypuff, eh Nivel 11 Jigglypuff Me da cuerno No falla el mea cuerno Maravilloso, Nicolás Vale, mitad de la vida Silbato me duerme Tío De... Esto es de coña, tío Que Jigglypuff Es un Pokémon que tiene canto Me haga Silbato Parece de coña esto Sigo dormido Me hace garrame tal A ver lo que me quita esto, eh Cuidado No se sube el ataque Creo que garrame tal Te hace subirte el ataque O puede hacerte subir el ataque Garrame tal otra vez Sigo dormido No se sube nada Tercer turno dormido, eh A ver, a ver, a ver Estoy a golpe de crítico Creo que sí Estoy despertado Me acuerdo No fallas, no fallas, no fallas No fallas Nicolás Joder, que grande, tío Que grande, Nicolás Qué grande, Nicolás, tío Qué grande, Nicolás Y ese Jigglypuff Que se va al carril Nicolás a punto de subir al 10 Y Brock Está esperándome Pues ahí te vas a quedar esperando, Brock Porque yo Me voy a ir A curar Y a preparar A mi equipo de cara al combate Tiene Brock Un Pokémon al 14 Que es el Onix Otro al 12 Que es el Gio Aquí evidentemente Ni va a ser Jodud Ni va a ser Onix Bueno, igual sí son, eh Igual sí son Porque estamos viendo Algunos Pokémon que coinciden, ¿no? Pero no debería ser Ni Jodud Ni Onix Así que No sé Vamos a Pararnos aquí En la puerta de gimnasio Y vamos a subir A nuestros Pokémon, chicos No queda otra Hay que subir Al 11 Al 12 Al 13 Y al 14 Vale, vamos a llevar a uno al 14 Después Nicolás Chicos Se viene Evolución de Nicolás Primera evolución de la serie Vamos a tener a Beautifly Pokémon ya en fase final En la primera medalla Esto es muy interesante Esto es muy interesante Tener un Beautifly A estas alturas del juego Es muy interesante Y ahí lo vamos a tener Ese Beautifly Ese Nicolás Que ha evolucionado No sé si aprenderá algo Y vamos a ver ahora Habilidad Porque he cambiado de habilidad Y estadísticas y tal Golpe cabeza ¿Qué podemos quitarle? Es que el Pimisil En cierto punto puede ser A ver El Pimisil tiene 125 de potencia Si da los 5 Si da los 5 Es 125 de potencia El megacuerno son 120 Voy a entrar el Pimisil Quito el Pimisil Y le ponemos golpe cabeza Que además Tiene esa posibilidad De hacer retroceder Subimos a Nicolás Al 11 Al 12 Y lo vamos a dejar Al 13 Vale a Nicolás Imagen Golpe cabeza Puede causar retroceso Pero imagen puede Golpear el doble 140 Si estoy Con alguna alteración De estado Hostias Uff Uff Me da a mí Que voy a quitar El golpe cabeza Me da a mí Que voy a quitar El golpe cabeza Si Voy a quitar El golpe cabeza Y le vamos a enseñar Imagen Vale Nicolás al 13 Vamos con Demon Demon No sé a qué nivel Evolucionar Evolucionar al 20 y pico Lo vamos a dejar al 13 Y después Jordi Voy a subirlo al 13 A ver si aprende algo Falso tortazo Falso tortazo Es un ataque Para capturar Pokémon Pero Es que viendo los ataques Que tiene Jordi Viendo los ataques Que tiene Jordi Es que falso tortazo Sería su movimiento Más potente Sorprendentemente Es así Quiero rápido Me parece interesante Para quitar púas Para quitar Restricción Cosas así Divide dolor También me parece interesante La restricción Es la que Nada Restricción Me voy a quitar Restricción Y le vamos a poner Falso tortazo A Jordi Y así quedaría el equipo 25 de defensa física Ojo José Ángel 25 de defensa física 26 de ataque especial Cuidado eso Cuidado Después tenemos a Nicolás 27 de ataque físico 27 de ataque especial Es atacante mixto Por lo que veo Velocidad 25 Que está bastante bien 20 de defensa especial 18 de defensa física Bueno Defensa física no tiene demasiada Defensa especial Si que tiene más Habilidad Iman Atrapa un poco Dando a cero Que mierda la habilidad Chicos La habilidad es una mierda La habilidad es una mierda Después Demon Madre mía Que defensa especial tiene 30 de defensa especial Que locura Y para terminar Jordi Que bueno Tiene velocidad Tiene velocidad Es una rata rápida Es una rata rápida Y que bueno Ahora tiene Falso tortazo Que no mata Su ataque más potente Es uno que no mata Es el único problema Que le veo a Jordi Que tiene ataque a esa mierda Tampoco Demon tiene Grandísimos ataques O sea Es que si tenemos Dos ataques Rueda fuego Hidropulso También anulación En un momento dado Y Nicolás Es el que mejor set tiene Me acuerdo Maldisco imagen Incluso el torbellino Que puede atrapar A algún Pokémon Pues chicos Con esto visto Con nuestro equipo Preparado Nos despedimos Por aquí En el siguiente episodio Nos enfrentaremos A Brock Y tendremos que seguir La primera medalla De gimnasio Sin perder vidas Si es posible Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!